Vaya, aquí venimos por que unas personas nos pidieron de favor que viniéramos a visitar la tienda otra vez porque necesitaban información. Ay, mira, veníela ya. Buenos días, aquí venimos por el encargo. Hoy sí necesito de tu opinión ya porque unas personas me mandaron a que querían saber precios, querían saber... Porque como ellas son de San Miguel, entonces... ¿Las sandalias son bagüen? Sí, 13. Vale. ¿A 18 están estas sandalias? Porque están bonitas. ¿Toditas tienen un solo precio ya? No, los tacones no. ¿Los tacones a cómo están? 25. ¿25? Están bien bonitos estos tacones. Vaya, ve. Para las que van a presentación, a congreso de la Universidad de Oriente. Aquí están, ve. Aquí están las sandalitas. Estas sandalitas están a 18, me dijiste, pa. Sí, a 18. Vaya. Les tienen color crema, color negro y color rojo. Aquí está el rojito. Yo creo que a las chelitas les gusta el rojo más, pa, pues. Este color está bien bonito. Sobre todo a ellas les gusta el color rojo. Bueno, lo que he visto yo, ver. Está también esta blanquita. Está bien bonita. Miren las suelas, bien finas, ve. Trajidas de Estados Unidos. Así que me imagino que están baratas estas sandalias, pa. 18 pesitos para que se lo lleve ya. Hay en varios números. Uy, pero están vivas estas sandalias, están vivas. Espero que las han amarrado para que no se vayan. Aquí hay de florcitas también. Estas sandalias sí están bien bonitas. Están bonitas las sandalias. Están aquí. Están aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vaya. Y de los zapatos. Hay tacos, hay converse, hay bans Los bans deberían de grabar también Y lo de los niños ¿Qué marcas tienen acá en esta tienda? ¿Qué tipo de marcas de zapatos? Bans, Converse Bans, Converse, Adidas Puma Knight Reebok Fila también, parece que hayan visto ya unas filas Hay de los Adidas concha Hay tacos también Hay tacos Adidas, tacos Knight Así que ya como ya vienen Ya los intramuros del otro año Este año ya después O para los jugadores, los futbolistas Para los que juegan en el Fuerte San Francisco Para los que juegan en las Ligas Medias del Vistahermosa Que primeramente Dios lo van a levantar Pero para bien, no para mal Aquí están los tacos Estos tacos Sí, están bien bonitos El precio de estos tacos Todos los tacos a 65 Va, a ver Ya escucharon el precio Toditos los tacos están a 65 Ya en diferentes tallas ¿De qué talla a qué talla podemos encontrar ya? De la talla 6 A 11 De la talla 6 a la talla 11 Ah, pues síganme Para los que son para todos Aquí hay de su... Ah, aquí está uno Este es la talla 11, creo yo Este es de Goliat Este taco es para Goliat Por si Goliat está viendo este video Pues aquí hay tacos para él Para que no se sienta mal Aquí hay gran variedad Y estilos de zapatos a buen precio Aquí están estas adidas Va que había unos adidas en promoción Vaya Ya no hay Ya se acabó la promoción Vaya, se acabó la promoción Se acabó la promoción Vamos a grabar esto de acá también Si se pueden animar Aquí hay para niña y para niños Hay poni también Hay convert all-star De zapatillas, de botas De cuarina, de nuevos estilos Vaya Apuesten un poco Sobre lo que les podemos mostrar Ahorita sobre la tienda Sería mejor que ustedes Nos pudieran visitar Los que están interesados Los que puedan ver este video Para que puedan ver más ¿Y cuáles son las prendas Que trajeron ya? Toda esta es mercadería nueva Que han traído De allá de Estados Unidos Y tienen buenos precios Aquí están los Timberland No habíamos visto los Timberland ¿Y qué tallas son estos ya? Ocho y medio Ocho y medio ¿Qué pedo es eso? Fíjate que yo tengo ahí un amigo Que le gustan los Timberland Único par Único par Va, vaya Ocho y medio Único par ¿Qué precios tienen estos ya? 110 110 Qué baratos están Porque los Timberland Andan alrededor de 150 175 dólares Ah pues 110 dólares ¿Ves? Le gusta bastante Si hay gente Si hay gente que le gusta Si hay gente que le gusta Si hay gente que le gusta Mi tío Luca Cuando viene Solo debo hacer Si hay gente que le gusta Si Ah pues Aquí venimos Y este video Le hicimos especial Para dos compañeritas Y compañeritos De la Wendy ¿Quiénes son los compañeros? ¿Cómo se llaman? Para Jonás y Teo Yo pensé que Jonás Ya estaba muerto ¿No le había comido la ballena? Ah No le había comido la ballena Pues Estaba vivo Jonás Pero no el profeta Bueno que Jonás es un compañero Que él le dice Que le gustan los Conver Y le gustan los zapatos Banks Le gustan A ver Que otro estilo Pero él es fina El muchacho es fino Así que aquí le tenemos Buen precio Aquí tenemos buen precio Jonás Y que aquí te esperamos Y si no pues Solo decime Que talla sos Si calzas como Goliat Pues aquí está Es la talla de Goliat Y si no pues También verdad Ahí hay talla para ti Así que Solo necesitas aquí Contactarnos Y pues ¿Tenés whatsapp de la tienda ya? Todavía no Todavía no Voy a reunir más Pero Pero ya tienen número Acá de la tienda No tienen número todavía Ah pues si Ah pues si gustan Me puedes regalar tu número de whatsapp Para que los que estén viendo Puedan contactarte Y vos le puedas mandar imágenes Por medio de whatsapp a ellos ¿Verdad? Sí Ajá Entonces si me lo puedes dar por favor 79 79 79 12 12 35 35 48 49 48 Vaya Entonces ahí ya está el número Para que si ustedes Pueden contactar Tamás Acá también directamente Con Con lo que es la La que está encargada De la tienda ¿Verdad? Para que le puedan pedir imágenes Le puedan pedir Preguntar Y puedan negociar con ella Ahí de todo También aquí están Hay cinturones Estos son cinturones ¿De varón o de...? De varón Ah que bonito ¿Verdad? Cinturones Lociones La después Anduvimos grabando Por acá un poco Aquí están Las que son Las cremitas Y las locioncitas Que le gustan a la señorita ¿A qué precio Están estas ya? A 13 A 13 Ah pero son de la Victoria Secret Ah pues aquí están Todo Todo en esta cremita Miren Están Están revelados Aquí dice Los secretos de Victoria Allí que si usted compra Esta cremita Todos los secretos de Victoria También Automáticamente Se le van a pegar en la piel Así que Compre Aproveche 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 Cachada Cachada Bueno Entonces Mi mercadería ¿Cuál es ya? Ya la tienen tirada Ya la tienen tirada Aquí está Me desprecian a mí ¿Cuál es lo que coge Pobre? Poder grabar Las camisas Manga larga Vaya Para Para Vaya Camisa Manga larga Hay blue jeans Hay también jacket Chaqueta Para los caballeros Todo este tipo Los caballeros Hay sport Hay de cuello Manga tres cuartos Pantalones Pantalones Y este que es suéter La teo Quería ver Esta jacket Está bien bonita ¿Ves? Qué bonita Es impermeable Esta ya Qué bonita Qué bonita Está Qué bonita Adiviname Cállese Qué precio Tiene esta ya 125 125 125 Qué barato Y como les digo Esta es una tienda Con estilo Así que por favor Si usted quiere Camisas de cuatro O tres dólares Hasta el centro Pero si quiere vestir Con estilo Ya sabe Que aquí está La tienda Fashionista ¿Cómo que más Tienda fashionista? Variedad De Chelsea Todo exportado De Estados Unidos Así que aquí puede Encontrar buenos precios No solo hay ropa De cien y algo Vaya que también Hay ropa cómoda Para licenciados Abogados Contadores Ingenieros Arquitectos Pamaños Digo para gente Normal Aquí pueden venir A vestir Vaya Los pantalones Que quería ver A teo Aquí también Para este Niña teo ¿Qué talla es ella? ¿Es gordita o flaquita? Ah Es rellenita Rellenita Ah pues Tiene aquí XL Mira los chores También ella Que quería ver Los chores Porque quieren ir A la playa También Una gordita Le queda A mí A los chores Mira Esto Que bonito También Para una pechita Ajá Hay en color rosado Hay colores rosados Aquí está Aquí hay licras También Hay licras Para dormir Para ir a caminar Ir a correr Para las pijamadas Como las que hacen Aquí hay pantalones Así que Para mayor información Verdad Ya les brindé El número Y si no Pues se los estaré Poniendo acá En pantalla Para que ustedes Puedan Mensajear directamente Con la encargada De la tienda Hay overoles Y puedan hacer Cualquier duda Cualquier pregunta Cualquier cosa Se la puedan Hacer directamente Verdad Así que Aquí están Los overoles Son faldas Chor Verdad Overoles A qué precio Están estos overoles Ya A 18 A 18 pesitos Ya le escucharon 18 pesitos Los chorcitos Hay este tipo De faldas Así también Para las amantes De las faldas Las que les gusta Que les vean Las piernas Aquí están Un poquito rajaditos Si a usted no le gusta Así le puede Pasar más la tijera Para arriba Por si quiere Enseñar más Pero si no Pues así está bien Verdad Y a su modo A su gusto Como usted quiera Como usted prefiera ¿Qué más tenemos ahí Bueno? Ah Tenemos camisas Adidas También que pues Este Este es un soma Para tierra Ajá Sí Es para la gente Normal Para gente común Para gente así como nosotros Que no podemos comprar Una camisa 125 dólares Sino que tenemos Que conformarlo Con una de ¿Cómo están estas ya? A 5 ¿verdad? Sí Vaya miren Aquí están las camisas De a 5 De la tienda Aparail Vaya este es para pasarrillos Mar no sé si se puede pasar Pero el río Si está 100% garantizado Que usted lo puede pasar Ahora ya si se ahoga Pues ya no es problema A nosotros ¿Verdad? Porque así es Así se llama Pasarrillos Pero no quiere decir Que no se va a ahogar Si no puede nada Aquí está El otro pasarrillo Qué bonito Es que aquí Hijo la ropa bonita Ahí va Así que venga Visítenos Vista con estilo Vista Americano Aquí están Unos hinchecitos Un cinturón Sí Qué bonito Tienen turombo Estos duran Vaya ¿Crees que no la reviente El Dexter? No Vaya ¿Con cuál puerta? Ah ¿Con dónde la puerta? Hay que terminar Aquí están Aquí están Una blusita ¿Y estas blusitas Cómo son? Ya se mete la mano Aquí también Ah Que esta es tunca La maniquí Pues esta tunca Entonces Pero el estilo De las blusitas Es así Este entonces Es medio abierto Estas blusitas De acá ¿Cómo están ya? A 15 ¿Todas estas? 15 La primera 15 ¿Y la segunda? 5 5 ¿Y la tercera? 5 también 10 Ah Sí Por lo que tienen El cuello El plantaje Vale bastante Ah Pues sí 10 10 Y 10 Y también Para los que son Amantes De la playa De los ríos De los mares Aquí hay Lo que es 4SOL Así que aquí están Buenas Ajá Ya Aquí buscan Aquí está Nuestro primer cliente Ja 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 Un saludo ahí Para la cámara viejo Un saludito ahí Ja ja Para las bichas ahí Para las botas Ja ja Ahí está Está bueno Vaya Ya tendrá el muchacho ahí Ahí hay estilos Más bonitos Adentro Sí Que anda buscando Así en En prioridad La prioridad suya ahorita A qué tipo de zapatos Al estilo O al precio También Porque ahí Ajá Por eso Ahí Ahí le podemos dar precios Sí Toda esta mercadería Es exportada De Estados Unidos Completamente Americana Tenemos también De acá De las empresas De El Salvador Pero Son otro estilo Ajá Sí Vamos a pausar Un ratito Y como venimos No solo a pesquisar Ni a ver Vaya Que también La vamos a comprar Aquí A la señorita Ja ja De la tienda Fashionista Chelsea Ah pues Venimos a comprar Entonces ya Vamos a ver Un poco De lo que hemos comprado Ven Compré Estas sandalitas Ven Porque por allí Me las pidieron Así que Espero que las pongan Porque ya andan Unas todas podridas Entonces Vamos a poner esta Para que Ahí se vean Más bonitas Así que Vaya ¿Le gustan estas O no le gustan estas? Ah Hable pues Que no le entiendo Con señas ¿Le gusta o no le gusta? Porque así Le elijo otra Ah vaya De esa variedad Que está ahí Vaya pues Estas serían Para ella Y estas serían Para El niño De la casa Que bonito Esto comer Les quería mostrar Esto Porque también ¿Verdad? También uno No hay que pensar Solo para uno Sino que también Para nuestros hijos Para nuestros niños Y Para los niñitos De la casa Que son alegría Del hogar Así que Por eso Por eso A ellos Le llevo Estos Lindos Conversitos Me gustan Me gustan El estilo Me gusta El color La tela También Son Nuevo estilo Así que Están baratos 50 pesitos 50 pesitos Estos están A 18 Y Pues Para mí También Yo ya Merezco También Ponerme Un par De zapatos Ya que Ya hace 5 años Que no compro Ninguno Compré Uno De 15 dólares Pero ya Se me sale El dedo Gordo Así que Me voy a comprar Esto Yo creo Que me los Merezco Así que Me voy a comprar Estos bonitos Bands Así que Aquí pueden encontrar De este estilo De zapatos Si no les gusta Este color Hay otros colores Con otros Con otra forma Otros tonos Así que Igual Verdad Estos zapatos También nos pueden encontrar Al mismo precio A 50 dólares Verdad Están baratos Aprovechen Ya que si van a Metro Centro O en otros lugares Pues los van a meter El doble Así que 50 pesitos Originales Traídos de la USA Pero no usados Así que 50 pesitos 50 pesitos Y 18 pesitos Me imagino que Está barato Verdad Porque hay que También Hacer conciencia Y pues Las personas También acá Tienen que pagar local A veces Pues no es porque También Ellos le pueden dar También Verdad Ya al comprar De Digamos De 3 pares ¿De cuánto les puede dar El precio? Ya al comprar De 2 pares En adelante O 3 pares Si usted puede Comprar de 2 pares En adelante Ya me imagino Que ahí también Le pueden dar Un buen precio Así que A mi pues Me imagino Que a mi me tienen Que dar precios Porque ya llevo 3 pares De cositas Así que Bueno Así que Esto era todo Así que Los que no se han suscrito A nuestro canal Les invitamos A que se suscriban Y Que le den like Si les gusta Si no les gusta Pero es que No le den nada Que comenten Cosas buenas No cosas malas Así que Cualquier información Verdad Ahí estará El número Siempre en pantalla Para que ustedes Puedan Puedan contactar Acá con la persona ¿Cuánto me sale Entonces ya? Sí ¿Cuánto me sale? 102 102 102 me sale Voy a ver Porque Creo que Solo corajando aquí 20 40 Tengame ahí la cámara Por favor 60 80 Y 100 Los ahorro Ay Dios mío Ni te los quiero dar 1, 2, 3, 4 Pero ni modo Yo puedo les de ustedes Si están solteros Pues así quédense Allí Lleva ¿Qué no? ¿Cómo? Véstele para tocar Como que le traje Que lleva Son bramas Son bramas Es bonito estar casado Acompañado Más bonito todavía Es bonito Porque imagínense Más con esto Temporal que pasó Imagino que Los que estaban Solo sufrieron Así que Vaya Aquí te pago entonces Ahí contalo Si te falta Me decís Si no pues Para los amantes del ring Ahorita que estoy aquí En la tienda Para los amantes del ring No Ah Para los amantes del ring Es cierto Ahorita que ya viene El torneo de bolitos Que se van a dar duro Entre ellos Por parte de la alcaldía municipal Creo que ya van a ser Ya estamos en las fiestas patronales De acá de Gotera Así que Aquí están Aquí están los guantes Ve Aquí pueden venir A comprar los guantes ¿A cómo están los guantes ya? 100 ¿A 100? Cada par ¿A 100? El paquete ¿El paquete? ¿Cuántos guantes trae? Dos pares Vaya 100 dolaritos Vale 100 dolaritos Aproveche Aproveche 100 dolaritos Y trae lo que son Dos pares de guantes La bolsita Y con derecho A una factura Bueno Entonces acá los invitamos ¿Verdad? Que nos vengan a visitar Cuando ustedes puedan Como les digo Suscríbanse a nuestro canal Para que nos sigan apoyando Y si no pues Bendiciones Para todos los suscriptores Y para los que no se han suscrito También les invitamos Nos despedimos Con estas Imágenes de acá Dilele a Yaja que va a buscar nuestro canal Y que se va a suscribir Vaya Está bien Yaja Bienvenida sea Porque queremos levantar una buena comunidad Aquí en Gotera Para Para llevarles también ¿Verdad? A nuestros A nuestros familiares Que están allá en Estados Unidos En Europa En Asia Lo que está en África En el En el continente Asiático Y les vamos a llevar Lo que son todas estas capturas Para que recuerden Nuestra humilde Goterita Bueno Nos despedimos Bendiciones ¡Verdad! 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 ¡Verdad!